Nosotros decimos que estamos viviendo en una provincia muy injusta. Y estamos viviendo en una provincia muy injusta porque tenemos muchos recursos, pero nuestra gente está mal. Tenemos muchos recursos en Vaca Muerta, tenemos muchos recursos en el turismo, tenemos muchos recursos en el comercio, pero tenemos 40% de pobreza en nuestra provincia. Ahora, no hay forma de salir adelante si uno no lo hace muchas veces trabajando de la mano todos juntos. Por eso agradezco la presencia de todos los sindicatos, de todos los secretarios generales que hoy se hicieron presentes. Es muy importante este trabajo en conjunto porque cada vez que hablo con un secretario general de todos estos gremios que hoy están presentes, luchan por defender a la gente que trabaja. Y luchan para que exista más trabajo. Y nosotros como gobernantes tenemos que administrar esa oportunidad que sea dada a los nauquinos. Por eso este hito que estamos dando hoy es primero los nauquinos. El trabajo es primero para los nauquinos. Nosotros necesitamos formar nuestra gente, necesitamos que ingrese al trabajo y también necesitamos que las empresas se fijen cómo estamos trabajando. Y para eso el Ministerio de Trabajo también va a ejercer el control correspondiente. Es muy importante que los inspectores de los distintos organismos del Estado nos podamos centrar en esto que estamos hablando. El trabajo en nuestra provincia, el que generamos los nauquinos con nuestros recursos, es primero para los nauquinos. Pero primero para los nauquinos siempre.